La maquinaria no para y Marvel estrenará hasta 7 películas distintas en 2023. Será un año de récord más que en 2018. Marvel, en colaboración con Disney y Sony, llenará las alas con películas basadas en los personajes y grupos de superhéroes más famosos del mundo del cómic. Y nosotros aquí te contaremos cuáles son esos títulos. Y si estáis listos, ¡vamos allá! ¿Cómo pasa el tiempo, familia de Vandal y vaya 2021 que nos ha regalado Marvel? Ya sean títulos mejores o peores, en las pequeñas o las grandes pantallas. Porque si hacemos memoria empezamos el año con series de Disney+, cuando nuestro universo comenzó a expandirse. Ya sea con Wandavision, con Falcon y el Soldado de Invierno o Loki. Viuda Negra con Scarlett Johansson asaltó todos los parámetros establecidos. Reacciones mixtas por parte de la crítica y el público, pero bueno, Black Widow volvía a nosotros. ¿Y qué me decís de Sanchi y la leyenda de los 10 anillos? Una cinta que ya ha superado más de 400 millones en la taquilla y lo que le queda. Personajes nuevos para una nueva fase de Marvel como The Eternals. Sí, siempre hay cosas que hablar de esta película. Pero bueno, todo a su tiempo. ¿Qué tenemos a finales de año también? Spider-Man No Way Home, porque sí, también hay que meterla en el cupo. Es antes de 2022 y ojo con Sony y Marvel, Venom Let Be Carnage. Uno de los últimos estrenos que ha dado también mucho para hablar. Pero bueno, sigue ahí esa lucha constante entre los derechos de los personajes Marvel y Sony con Disney. Nunca cambiarán. Con todo esto os diremos que 2023 viene aún más cargado. Muchos aseguran que mejor que 2021 y 2018, porque los rodajes están ya en máxima potencia. Y la fase 4 de Marvel en pleno apogeo. Un total de 7 películas en 2023. Eso es alegría pura para todos, pero estaríamos hablando de casi una película cada dos meses. Y cuyos títulos son The Marvels. Sí, todos sabíamos que iba a haber una continuación de Capitana Marvel. Pero ahora con más personajes. Podemos hablar de ella en un próximo vídeo de todos los detalles. Pero ojo, el 17 de Enero la tenemos en los cines. Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La tercera entrega ya está aquí. Las nuevas aventuras de Star-Lord. Con sus siempre míticos compañeros. Ojo con Drax y Batista. A ver qué pasa ahí. Apuntad bien la fecha. 5 de Mayo. Ant-Man y la avispa Quantumania. El rodaje ya ha comenzado este pasado mes de julio. Bill Murray aparecerá en la cinta. Cronológicamente se situará después de lo ocurrido en Vengadores Endgame. Veremos a Khan el Conquistador, también conocido en la serie de Loki. Y muchas sorpresas más. 28 de Junio. Y la cabeza nos puede explotar porque el 3 de Noviembre habrá un nuevo estreno. Pero todavía no sabemos qué título es. Desde luego se puede especular. Y además soñar. Pero ¿y qué pasa con Sony y Marvel? Por supuesto, ellos también tendrán películas y estrenos en 2023. Atentos a la cifra. Tres cintas. Ni más ni menos. Toma ya. La madre que... Ojo porque siguen teniendo los derechos comerciales de las sagas de Spider-Man y Venom. Sabemos que hay fechas como el 23 de Junio y el 6 de Octubre saliendo a superficie. Pero hay algo que sí tenemos claro el 13 de Enero. Si os acordáis de este villano, llegará la adaptación de Craven el Cazador con Aaron Taylor Johnson como el icónico villano de los 6 siniestros. Como ya os contábamos, por cierto, el pasado mayo. Situación rara, ¿verdad que sí? Porque también le dimos en Vengadores la Era de Ultrón. Haciendo de uno de los mellizos Maximoff. Pero bueno, los fansarts no paran de establecerse como nuevo favorito de un villano de Marvel. A ver, sacando pecho se puede afirmar que 2023 va a ser todo un exitazo en películas. Todo lo que llega aparte también en Disney+. Lo sabemos, vamos a poder disfrutar de todo 2021, todo 2022 y todo lo que acontecerá en 2023. Hablaremos de cada una de estas películas. Una fecha clave, ya que los números globales nos llevarían a vivir un año más grande en escala y lanzamientos que el visto en 2018. Muchas gracias familia de Vandal, esperamos como vosotros muy ansiosos todas estas películas.